Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En primera de Corintios 11, 31, nos dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos, que si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por el mundo. Examinarme a mí mismo significa reflexionar en la oración. La oración no debe ser una carrera como el gato detrás de un ratón. Examinaos a vosotros mismos significa reflexionar, preguntarle al Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo o te estoy ofendiendo en algo que no te está conforme a tu palabra? Examinaos a vosotros mismos. Yo tengo que examinarme antes que otro venga a ver los errores, los defectos, los pecados, las travesuras, las imprudencias. Examinaos a vosotros mismos. Permita Dios que nosotros, al presentarnos en oración, hagamos un examen de conciencia, que nosotros nos veamos por dentro, si estamos en obediencia o estamos en rebelión contra la palabra del Creador. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.